hola qué tal mi nombre es josafá del arcón y me da mucho gusto poder estar aquí contigo y compartirte un poquito sobre este fabuloso instrumento que es la batería bien quiero platicarte cómo está conformada este instrumento quiero hablarte de sus partes y también cómo puedes aprender a leerlos ya que cada parte de este instrumento va también el pentagrama y quiero explicarte bien comencemos con estos dos platillos uno está en la parte inferior y otro en la parte superior y éste lo controlamos con el pie y también lo podemos percutir con la mano este este instrumento o estos dos platillos se llaman contratiempo al unirse forman solamente uno y también puedes recibir el nombre de hi-hat en la parte del centro de la batería tenemos a este instrumento que se llama tarola en otros países lo conocen como snare caja redoblante también tenemos este tambor que es el más grande grave y más grande de todos es el bombo a mí me gusta mucho darle el toque como si fueran latidos de corazón es un instrumento grave después tenemos estos tambores que en la batería se llaman tomes cuando van aquí arriba se llaman tomes de aire y cuando van de este lado y están puestos en el piso se llaman tomes de piso pero se llaman tomes y puede variar en esta ocasión yo tengo dos pero hay bateristas o baterías que tienen más entonces tú lo puedes manipular la batería a tu gusto después tenemos este platillo que es el más grande que se llama ride hay más platillos por ejemplo tenemos el crash tenemos el splash tenemos platillos de efecto tenemos el platillo china y bueno esto es lo que es una batería básica sencilla pero las tres partes importantes que no pueden faltar en la batería es como te mencioné el bombo la tarola y algún platillo ya sea el contratiempo o ya sea el ride dependiendo el género que toques mientras más instrumentos tú tengas pues más rico va a ser porque vas a tener más variedad de sonidos más color y eso va a permitir que la música esté más completa y fluya de mejor manera pero también cada parte de la batería tiene variedad de sonidos que después hablaremos de eso bueno quiero ahora enseñarte dónde va cada parte de la batería en el pentagrama el hi-hat se escribe en la parte superior del pentagrama y se escribe con una x la tarola se escribe en la mitad del pentagrama el bombo en la parte inferior del pentagrama el tambor 1 va abajito del hi-hat el tambor 2 va abajito del tom 1 y arriba de la tarola el tambor 3 iría abajo de la tarola y si hubiera un cuarto y abajo del tambor 3 el platillo va donde va el hi-hat pero lo diferencia un triángulo es decir que la crucecita está cubierta por un triángulo bien básicamente así es como podemos encontrar la batería en un pentagrama de manera estándar o más familiar más sin embargo cada compositor puede variar y puede decir sabes que yo quiero en esta obra dos hi-hats o yo quiero dos bombos o yo quiero 20 tambores y se debe de hacer una adaptación y el compositor o la persona que hizo la obra debe de especificar en qué parte del pentagrama va dicha dicha parte de la batería pero lo estándar es esta es esta posición que te acabo de dar hablaremos ahora a continuación de las figuras rítmicas que es muy importante para que aprendas a leer la música la primera figura tenemos la redonda que vale cuatro tiempos o también se conoce como unidad después tenemos la blanca que vale dos tiempos y es la mitad de la unidad después tenemos la negra o cuarto después tenemos las corcheas o octavos tenemos después las dobles corcheas o dieciseisavos tenemos después la triple corchea o treinta y dosavos y en ocasiones tenemos la cuátruple corchea o sesenta y cuatroavos bien las figuras rítmicas las figuras rítmicas son muy importantes porque van a permitir que tú puedas entender la música y se basa en el tiempo como el nombre lo dice figuras rítmicas es diferente a las notas musicales las notas musicales son las que conocemos do re mi fa sol ha sido y las figuras rítmicas es el valor de tiempo que se le da a estas figuras o en el caso de la batería a estos a estos instrumentos bien continuemos quiero enseñarte dos ritmos básicos para que aprendas a leer y posteriormente te voy a enseñar otros ritmos más complejos para la gente que ya conoce un poquito y pueda trabajarlos y practicar su lectura comencemos el primer ritmo consta de dos tiempos solamente y quiero con esto enseñarte y quiero con esto enseñarte como vas a trabajar la independencia pero bueno antes de enseñarte este ritmo quiero eh introducirte al valor de la de las figuras rítmicas vamos a hacer los cuartos o negras sobre el hi-hat solamente cuatro podemos ver nuestro compás que la figura de arriba dice cuatro y el numerito de abajo dice cuatro la figura de arriba nos dice cuántos tiempos entran en este compás el compás es el espacio que hay en el pentagrama y se especifica con una barra de compás entonces en aquí va aquí vas a ver dos 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 barras de compás porque son dos compases en el primer compás vas a ver cuatro negras y en el segundo vas a ver cuatro negras y quiero explicarte cómo lo tocaríamos con el hi-hat solamente contamos primero los cuatro tiempos uno, dos, tres, cuatro empezamos uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro ok, perfecto bien espero que haya quedado claro y ahora quiero enseñarte el ritmo que va en dos tiempos el primer tiempo es el hi-hat junto con el bombo como lo puedes ver en la imagen cuando ves el hi-hat y el bombo que en este caso es abajito exactamente abajo del hi-hat significa que van juntos si estuviera a un costado significa que van separados es muy importante escribir las cosas bien hay una gramática musical también entonces en este momento quiero explicarte cómo el hi-hat va junto con el bombo deberían caer al mismo tiempo de la otra manera si estuvieran separados se tocaría así ok hay que tener mucho cuidado con eso cuando van totalmente juntos van juntos bien entonces este ritmo consta de dos partes la primera parte es hi-hat con bombo y la segunda parte es hi-hat con tarola y sonaría así uno 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 bien yo te invito a que lo practiques y no te desesperes y no te desesperes debe de sonar juntito el hi-hat con el bombo si y lo más importante en la música es el sonido entonces si suena así ya está chueco entonces debes de corregir esos detalles bien el siguiente ritmo que quiero enseñarte está en cuatro tiempos es un es un ritmo muy básico muy fundamental que vas a encontrar en muchas canciones este está en cuatro tiempos como puedes ver el primer tiempo es hi-hat con bombo el segundo tiempo es hi-hat solo el tercer tiempo es hi-hat con tarola y el cuarto tiempo es hi-hat solo obviamente la figura rítmica te está diciendo que debes de ser constante y debe de haber un ritmo entonces vamos a tocarlo con constancia y con ritmo estamos agarrando un tiempo lento vamos a hacer un tiempo más rápido uno dos tres cuatro dos 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 tres dos tres cuatro y así tu puedes ir acelerando y acelerando y acelerando con todos los ritmos pero sin olvidarte que deben de ir juntos o separados como lo indique la partitura Espero que te haya servido esto, porque a continuación te voy a enseñar unos ritmos, los voy a escribir en la pantalla y voy a tocarlos sobre unas pistas y también con diferentes géneros musicales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.